Hola a todos mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Hoy vengo a hablaros sobre la librería de tratamiento de datos de Python como es Pandas y en concreto sobre cómo podemos realizar operaciones entre distintos data frames. Cuando trabajamos en el mundo del dato es muy habitual tener que usar distintas fuentes de datos y luego esas fuentes de datos unirlas todas en un solo fichero o en un solo data frame para realizar el análisis que necesitemos. Entonces ¿cómo unimos esos ficheros? Pues lo podemos hacer de la siguiente manera. He preparado un notebook el cual vamos a seguir. Fijaros yo tengo aquí un conjunto de datos el cual no importa demasiado su contenido pero habla sobre o contiene características de casas y me he creado por un lado un primer data frame que contiene solamente las primeras 10 observaciones y un segundo data frame que contiene las últimas 10 observaciones. Supongamos que eso ocurre en un caso real y que yo necesito tener todos datos en un mismo data frame. ¿Cómo lo haría? Pues para ello usaría el método CONCATS de Python, de Pandas ¿vale? El método CONCATS lo que recibe es una lista con los data frames que yo quiera unir y un parámetro importante que es el AXIS. AXIS 0 significa que quiero pegar de manera horizontal, es decir, quiero pegar un data frame debajo del otro. De esa manera como podéis ver mi resultado contiene 20 observaciones, 10 del primero y 10 del segundo. Luego el método CONCATS también contiene un parámetro como es el KISS ¿vale? Que sirve para dar una etiqueta a cada a cada uno de los data frames que estoy uniendo. Por ejemplo, en este caso yo estoy llamando HEAD al DF1 y TAIL al DF2. Cuando realice la CONCATENACIÓN podré ver cómo se me crea un MULTIINDEX donde el LEVEL 0 será HEAD o TAIL ¿vale? Una segunda opción para pegar los dos data frames de manera horizontal sería usando el método APEND. El método APEND lo que nos va a permitir es pegar un data frame justamente detrás del siguiente ¿vale? ¿Qué es lo que recibe? Recibe el data frame que quiero pegar justo debajo y luego un parámetro IGNORE INDEX que será TRUE si queremos que será TRUE si queremos que este índice se resete y aparezca con los valores del 0 al 19. Bien, pero ¿qué ocurre si en lugar de pegar de manera horizontal quiero pegar de manera vertical? Es decir, tengo un data frame con dos columnas Price y Bedrooms y otro data frame con las mismas observaciones pero otras columnas distintas City, State, Zip y Country. Para pegarlo de manera vertical tengo varias opciones. La primera de ellas es usar el método CONCATS. El método CONCATS de nuevo recibirá los dos data frames y en AXIS, en este caso, estableceremos AXIS 1 que es pegar a nivel columna para pegarlo de manera vertical. De esa forma podéis ver cómo genero un nuevo data frame con las cinco columnas, las dos del primero y las tres del segundo. Para ir acabando, quiero mostraros cómo implementar un JOIN y un MERGE que son muy parecidos, ¿vale? Pero es quizás más similar a cómo trabajamos en bases de datos. Cuando tenemos dos tablas, es habitual que si dos tablas de bases de datos relacionales comparten una columna, podamos unir los datos a partir de un JOIN entre esas dos tablas por esa columna, ¿vale? Bien, hacemos un LEFT JOIN, un INNER JOIN, pues eso en PANDAS se implementaría con un MERGE. Es decir, yo tengo un conjunto de datos que contiene las columnas City, Price y Bedrooms. Y otro conjunto de datos que contiene las columnas City, Repetida, State, City y Country, ¿vale? Si eso fueran dos tablas de base de datos, diríamos, pues las 1 por la columna City. Pues exactamente lo mismo hacemos aquí. Decimos DF1.MERGE DF2. ¿Cómo quiero unirla? ¿Con un LEFT JOIN, con un INNER JOIN, con un RIGHT JOIN? Ese sería este parámetro de aquí. Y el LEFT ON y RIGHT ON indicaría el nombre de la columna por el cual quiero unir. En este caso los dos son la columna City. Para finalizar, mostraros la función JOIN, que es exactamente igual que el MERGE, pero en este caso unimos directamente por el índice, por el valor del índice. Es decir, como tanto DF1 como DF2 comparten el mismo índice del 0 al 4, si yo digo directamente DF1.JOIN DF2, se van a unir por esos valores de los índices. Y los sufijos, LEFT, SUFFIX y RIGHT, nos van a servir para establecer el sufijo en las columnas que se llaman igual. Es decir, que este JOIN es muy muy eficiente en cuanto a tiempo. Hasta aquí este vídeo sobre tratamiento de datos con pandas. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta librería, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias! ¡Gracias!